Hoy varios sectores cuestionaron que Claudia Montalegre, esposa del secretario jurídico de la presidencia de la república, sea contratista con entidades estatales. El director del departamento administrativo de la presidencia de la república explicó que no hay irregularidades pues no existen inhabilidades. El director del departamento administrativo de la presidencia de la república, Víctor Muñoz, explicó que los contratos de Claudia Montalegre fueron firmados antes de que su esposo asumiera como secretario jurídico de la presidencia. No existe ninguna inhabilidad en los contratos y en esto quiero ser enfático es la doctora Montalegre es una hoja de vida con suficiente experiencia, formación, probada en diferentes entidades del sector público, asesora no solo en ese gobierno sino en gobiernos anteriores. Muñoz confirmó que está haciendo una revisión de contratistas para verificar si hay otros casos de inhabilidades. Se está haciendo un barrido de todo, recordemos que la información de los familiares es declarada por los funcionarios cuando eligencian la hoja de vida, lo segundo que se está haciendo es efectivamente un barrido de esta información. Estas presuntas irregularidades aparecieron dos días después de conocer el caso de Karen Baquiro, esposa de Andrés Mauricio Mallorquín, ex asesor de la presidencia de la república, quien sí habría incurrido en conflicto de intereses y a quien la Contraloría ya le abrió indagación preliminar.